Los hermanos Carrión vamos a presentar ensayos históricos junto a grandes músicos del Ecuador, entre ellos Marcelo Sánchez, el gran acordeonista Guillermo Matute, música muy bonita para que disfruten mi pueblo, con mucho cariño para ustedes. Música ¿Qué culpa tengo de amarte así? ¿Qué culpa tengo de amarte así? Fui despreciado por tu querer, vida de mi alma no sé qué hacer, por tu desprecio mi toque. Vida de mi alma no sé qué hacer, por tu desprecio mi toque. ¡Échale, compadre! Así se goce el cuadrado de tu tontero. Música Llorando sangre yo viviré, llorando sangre yo viviré, porque yo siempre recordaré, que despreciaste a mi querer, con tus besos debes tan solo ser. Así le pagas falso querer, a mi cariño que te ofrendé. Así le pagas falso querer, a mi cariño que te ofrendé. ¡Fuerza en ese cordón, compadre! El reginto mágico de Marcelo Sánchez. Música Alzo gozando con alegría, compadre. Música Música Que culpa tengo de amarte así, que culpa tengo de amarte así. Fui despreciado por tu querer, vida de mi alma no sé qué hacer, por tu desprecio lindo querer. Música Música Llorando sangre yo viviré, llorando sangre yo viviré, porque yo siempre recordaré, que despreciaste a mi querer. Música Por tus desesperes tan solo ser, así le pagas falso querer, a mi cariño que te ofrendé. Música 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 Yo ya no puedo vivir en este Calvuela Porque lo que tenía se llevó el río Yo ya no puedo vivir en este Calvuela Porque lo que tenía se llevó el río Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya no hay donde trabajar Yo ya me voy, yo ya me voy Al oriente trabajar ¡Háchame, compadre! ¡Con sabor y alegría! Desde que mi corazón tan fue la linda Te juro que olvidarte nunca podré No se llevó grabado en mis pensamientos Te juro que olvidarte nunca podré Yo ya me voy, yo ya me voy Yo ya no hay donde trabajar Yo ya me voy, yo ya me voy Al oriente trabajar Esto es el cuadro que no lo hace Esta mi tierra linda el Ecuador tiene de todo Y sus mujeres son tan hermosas Que se parecen libias y rosas Y sus hombres son brazos y señor Y muy celosos Y sus hombres son brazos y señor Y muy celosos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!